Mira, ay no Si era Georgeli esa Y güey Verga, se ve bien cambiada Ay no puede ser, no puede ser Se ve bien cambiada la Georgeli güey No puede ser No puede ser Chore ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chore Mis 27 años güey, nunca se ha peleado una mujer por mí güey No, por mí tampoco Están alegando Mira Mira, están alegando ¿Qué onda amigos? Antes que todo les quiero pedir que se suscriban amigos Ya casi llegamos al millón Y al llegar al millón hay sorpresas amigos Si amigos, hay sorpresas para todos ustedes Al llegar al millón amigos Vamos a celebrar en Cancún Y nos vamos a llevar a dos personas de ustedes amigos Si, a dos personas de ustedes A que vayan a vivir una experiencia con nosotros Claro, todo pagado por mí Y pues esperemos que se suscriban Lleguemos al millón y comenten aquí abajo Simplemente está muy fácil Simplemente amigos También pues si quieren apoyar al canal de Diana Y al canal de Chore Aquí se los vamos a dejar abajo amigos Y pues que tengan un chingo de suerte La neta me gustaría un montón conocerlos Me gustaría un montón Que ustedes también formaran parte de esto Porque desde un principio Creo que ya forman parte de ellos Pero también pues muchas personas no están suscritas Y pues los invito a que aquí se queden Porque va a haber muchas, muchas, muchas sorpresas Voy a regalar unas, dos, tres cositas Muy padres, muy chingonas Y quédense aquí amigos En el canal de Soy Elevier Que ahorita continuamos Buenos días, buenas tardes Ahora que estés viendo este video Yo soy Elevier Caro ¿Qué onda amigos? Pues después de tantos días de andar apagadones Porque el Chore Dile cómo anda el Chore Aquí a la gente A la vez Yo es mi voz mamá Y yo también Bien engripado, bien enfermo Lo bueno que no era el bichito que anda por ahí Creo que fue por el cambio de clima ¿Verdad? Se le escucha una voz bien sexy al Chore No, se me quita ya Chore, qué sexy se te escucha tu voz Nada más que todo bien pues Resulta que el 9 de su día me la entré a la mañana Me dolía todo esto Todos los cachetes de la nariz Todo vacío Constipado o algo así No se dice Sentía Bueno amigos pues ahorita venimos a comer Ya es tarde como siempre Desayunar apenas Aquí al Cars Junior Ahorita es viernes Ya saben que los viernes llega Diana Vamos a hacer tiempo para recogerla Para que empiecen el video Aquí quédense Va a estar muy bueno Continuamos Bueno gente pues aquí ya venimos Por la Diana Ahora Pues ahora sí voy por ahí En cuanto llega Porque no me quedé dormido Pues Bueno El pego que no No ando al 100 Porque va un poquillo enfermo Anda como a los 100 Se va a agüitar Porque no te voy a dar un beso Porque no va a ser que le pegue la enfermedad A ver si no te dice nada Porque no la ves A ver si no te dice nada No pues es que estoy enfermo Le voy a decir ¿Y para qué vas a enfermarme? No si quieres me Ah bueno pues entonces Vamos pedadas Para la Central Ya llegaría Pues yo creo que sí Si no pues a lo mejor estaré en su casa Hay que marcarle Bueno ahorita le vamos a marcar Según nosotros vamos a ver Seguro para centrarlo Si porque no sabemos si ya llegó Bueno en este momento Lo vamos a marcar Y ya pues dependiendo de lo que nos conteste Vamos a agarrar para allá Saludos Pues está igual Ahí voy a estar para el morrón Ok Ya me quiero ir Por agua ahora Porque siempre tomo agua Pero que tenías No pues infección Fue la gargantilla Pues si lo puedes escuchar Que estoy un poquito ronquido Y dice hace ratillo Ay wey a ver si no me compio No no Dije no No creo porque Y pues fuimos al cast Lo hubiera grabado Y tomo un vaso de refresco Y habló bien Y dice Ay Era eso Y se me faltaba un vaso de coca Que bestia wey Y yo amo la coca Y yo amo la coca Hoy hoy El teléfono de casa Bueno ahorita le seguimos grabando Gente salud ¿Dónde estás? ¿Aquí venimos por ti a la central? No vayas a la central Me vine a mi casa Ven a mi casa Para hablar contigo ¿Eh? Que vengas a mi casa Que ocupo hablar contigo ¿Qué pasó o qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Puedes venir por favor Pero por qué Ya no vayas por mi a la central Ey pero ya íbamos por ti Y no íbamos tarde ni nada No importa Ya me quería venir O sea Tú solamente vienes a la casa Y ya ocupo hablar contigo ¿Pero qué pasó? Ay ¿Qué pasó? Te haces tonto ¿Qué? Ay ya no hablamos aquí Estoy muy molesta la neta ¿Pero por qué? Recuerda curar por favor Diana ¿Pero qué tienes? ¿Qué hice? ¿No he hecho nada? ¿Qué? 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 No te tardes Te espero Adiós Pero Diana Ey güey Qué pedo güey Si íbamos para allá a la verna Ey pues también Nosotros estamos haciendo El pinche esfuerzo De venir hasta acá güey Que nos esté diciendo ¿Qué pasó güey? Y anda enojada ¿Qué le hiciste güey? Yo no hice nada güey ¿Qué le voy a hacer güey? Pues ahorita de mí Si me habló bien y todo Que fueron por ella Por eso güey Yo por eso sabía Que iba a llegar ahorita Porque ella fue la que me dijo Que iban en culacancito Ey güey Qué pedo güey Pinche vieja güey Andará en sus red lights Ey güey Pero qué rollo güey ¿Sí sabe dónde eran los que son esos? Sí pa O sea esos días rojos Ey güey Pero qué pedo güey No mames güey O sea güey Estaba bien güey Llevamos por ahí todo güey Qué pedo güey Mira el tráfico De la chingada Pero qué pasó güey ¿Por qué se enojó güey? Está el bajo beso güey Ey güey Qué rollo güey Sí se escuchaba Sí se escuchaba como que Puedes venir para allá Porque ya no estoy en la central Ya me fui Ey güey Pero qué pedo güey Qué rollo güey ¿Por qué la diana se enoja de una así sola güey? Pues quiero ver Para ver qué pedo Hay que apurarme Pero qué quiere O sea güey ¿Por qué está tan enojada güey? Amigos pues sí vamos a ir ahorita Al ramen Invitar a la diana al ramen Pero creo que va a dar reata Ey güey Pero qué rollo güey Está en chila dísima la diana Bueno amigos Ahorita continuamos en el video Para ver qué rollo Porque la diana Está Que cueceabas Diría mi abuelita ¿Y por qué güey? ¿Por qué pasa eso güey? Ey güey Pero por qué vienes estresado Hombre espérate güey Y ponemos que voy el carro Ey güey Pero es que puedes que no me haganme güey Ah Es el mío No me emburra Ahora cuando tienes novia Milagro que te veo Que te puse la fila No 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 Pues güey Dale güey Pues es que no hay pedo Y nada amigo Como viene el tráfico Y quiere que me pase el semáforo Es la pura hora del tráfico Donde la hora de la gente Va saliendo Son las cinco y media Ahorita no vamos a continuar Este video Va a ver cuánto te va a pegar Pero ya le dieron Como 20 minutos Para que llegue A ver qué onda Amigos Pues aquí anda Este casi llorando Y si no llega Tenemos que ir Ella tabló por teléfono Y ya venimos De recorrer en Tócula Y aparte ¿Qué te pidió? Una pastilla güey Una pastilla La voy a comprar Aquí en la Guadalajara Me la voy a comprar Y le digo yo Que sí que Ay cabrón Y yo le digo Que sí que sí Llegué a comprarla Porque ahorita Si te cae al palo algo No hay pedo pues Pero se va a acordar De la pastilla güey Te dice ¿Por qué no le trajiste la pastilla? Y a lo mejor Con eso la puedes encontentar Yo sé güey Bueno gente Aquí me voy a comprar La pastilla Nomás que no voy a grabar Mucho dentro de la farmacia Porque Pues si le da vergüenza La gente no sé Aquí vamos para acá Buenas tardes Aquí venimos gente La farmacia Guadalajara Buenas tardes Bienimos A ver aguantame un poquito Mira ya Chores Se te armó Ya sabes Bien enojado Hola Diana ¿Qué tienes? Me puedes dar Las pastillas forma Pero Pero ¿Qué tienes? Gracias ¿Qué tienes? Ocupo hablar contigo De algo ¿De qué? Oye Diana Suelta para platicar pues Bájate tú Bájense Los dos ¿Yo pero pero yo qué? Es que se baje el solo Bueno pues No me des tu opinión Ocupo un A ver ¿Cómo la ves? ¿Y la Denise? A lo mejor yo estoy ¿Cómo la ves Denise? Y anda con una Denise Aquí atrás anda con una Denise ¿Qué Denise? Abre Abre ¿Qué es eso? Ay no me digas que traes otro gato La gata Ay qué bonita Se llama Denise Hola Denise Bájate y cubre Ah no No pues Bájate que pasa la basura Tú también Sí hay que pasa la basura Porque huele bien rico Súbete Súbete No te voy a subir No me voy a bajar No te guachamos Para que te quede Eso de ahí perfumando No Llévesela Mentira Mentira Ahorita me subo No te preocupes Hoy 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 A para abajo Que pedo pues A ver Porque yo no quiero perder mi tiempo Que yo vengo desde allá Y no me voy a ponerte un raíz Y a mí me regaño Como si yo tuviera culpa De las culpas que haces No te estoy regañando Solo quiero que escuches Y que opines ¿Qué quieres? Mira ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué quieres? No me agarras la mano O sea Tú sabes que lo que hayas tenido Con otras personas antes a mí O sea No me importa pues Pero O sea Es que me llegó un mensaje Pero ¿Por qué te ríes? No me estoy riendo No me estoy riendo Te estás riendo Diana Te estás tomando este juego Te estás riendo No Mira, mira, mira No aguanta la risa Me llegó un mensaje ¿Hace cuánto Que no ves a tu ex? ¿O que no hablas con ella? No me voy a salir Desde la última vez Ay ¿Cuándo fue eso? Pues desde la última vez Que te enojaste y eso Pero no has hablado con ella ¿O no te ha hablado ella? No me había hablado nada con ella Estoy enfermo Pero si todo algo lo sigue Tengo un poco de ella ¿Y cómo crees que ella haya conseguido mi número? ¿Por qué? Me mandó un mensaje ¿De qué? ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? A ver, enséllamelo A ver, ¿cómo consiguió el número de la Diana? Me mandó un mensaje O sea, como si ella supiera Lo que pasa entre tú y yo Pero ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Ponlo, ponlo, ponlo Ni siquiera sé cómo se dice su nombre Hola Si es el de ella, la neta Pues no sé, güey Pues no sé Fíjate bien Tú date la de esa de memoria Vamos a la de memoria ¿Qué me va a hacer de memoria? Ay, ¿no la tienes agregada? A ver, a ver, eso no es ¿Cómo que no lo sabes? Pues déjame ver Ni siquiera tengo su número, la neta Ah, si lo tienes A ver, eso no es El teléfono lo tengo, güey Si es el que te regaló ¿Ya cómo me lo vas a cambiar? Pero no, no Te puso mi amor con corazoncito Yo, Georgia O sea, que sí la tiene agregada Porque la está buscando No, no salió Mira, no salió Pues la has de tener agregada con otro nombre No, tiene un otro nombre Y la neta, yo no sé por qué hizo eso, la neta Bloquéala Si me sacó, ¿para qué? Bloquéala, ¿por qué bloqueala? ¿No quiere algo que diga algo? Ajá, capaz si me dijiste algo ¿Pero qué te iba a decir? No sé, nos vimos la semana pasada No, o sea, yo pienso que ya Me van a querer decir se pase, lánzalo, me van a agradecerle, güey. Yo te quería saber algo, como que estamos mal. No sabe nada ella, güey. Como para mandarme ese mensaje. No, no, la neta, se está pasando, lánzalo, la neta. La neta. O sea, si tú quieres que esto funcione, tienes que poner límites con ella. Claro, no. Bloquear, estoy hecho que lo bloquees. O los pongo yo. ¿Pero cómo que me lo pones tú? Pues voy a tomar medidas yo. Si no lo haces tú, lo voy a tener que hacer yo. ¿Pero cómo? Porque qué derecho tiene ella. Está tonta, pues. Pues voy a tener que ir a hablar con ella. ¿Voy? Y se me ha dado, ya te están grabando con los gatones, eh. Me dan ganas de ir, loco, güey. Porque la neta, güey, ya se está pasando de lanza. O sea, yo estoy, yo no, no. Creo que porque, no, la neta sí se está pasando de lanza, porque ella... ¿Tienes ganas de verla? No, ¿qué? Ay. La desacusana, tío. Ay, güey. Pues a ver, vamos a ver si es cierto. Pues no, 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 no. Es que la neta se está pasando de lanza. No, si le vas a una mamada, güey. O sea, pero dime, le vas a poner límites tú o... Claro, o sea, ¿qué pedo? Pues es que esa madre... Es que no se tiene por qué estar muy bien. Es que X, pues, o sea... Sí, se bajan los dos y hablan con ella. Yo me quedo en el carro, porque a mí no me gusta. O sea, ya, yo creo que... Y me di cuenta qué pasó. Ay, es que... Y me di cuenta qué pasó. Vamos, 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 no se diga más. Aquí lo despero. Y nomás dicen y yo quiero ver acción, que aunque me acabe el carro aquí, la Denise tiene calor. Amigos, viene aquí todo bien cardíaco. Viene un silencio, una incomodidad eterna. Plebes de pérdiz chiflando y aplaudiendo. Los cerotes no tienen más. Ahorita no tengo nada que decir. Ahorita lo vas a estar planeando o pensando qué va a decir. Está pensando que va a decir más que nada. Chore. Capaz que ni estaba, morra. Pues, según el jetón, están grabando ahí en su historia de Instagram. Chore, güey. Di algo, Chore, güey. Tienes más zurrado que nada, güey. ¿Te sientes mal, Chore, la neta? No, no. ¿Y por qué no hablas? Porque no mal. ¿Eres un hombre de pocas palabras? Sí, güey. ¿O también vas a decir todo ahorita? No, nada, no. Te puedo apostar que va a llegar. Callados. ¿Qué onda? ¿Vas a saludar a todos? Ahí me platica. No, muy raya. ¿Vas a saludar a todos? Así de beso. Ay, a todos. Sí, vas a llegar y lo vas a saludar bien. No, pues ahí ya no. Pero demás, sí. Mira, ya nos estamos acercando, plebes. Así que ahorita seguimos en el video. Plebes, estamos. Haga, ese portón, plebes. Sí. Y nos estamos viendo. De la hora más, más, más chingona, plebes. No, pues la neta, pues arreglan las cosas bien. Pues no se trata de discutir, ni de pelear, ni de nada. Sino, ah, yo quería que veje todo. Mira, yo dije, ahí se va a tirar. Y va a llegar la Diana, pero no. Y la neta, como les digo, no se trata de discutir, ni de pelear, ni nada. Nada más, todo bien. Pues, ¿me entienden? Así que, pues ahí a ver, arreglan sus asuntos. Es que me sacó de onda. Mira, mira, mira. Espérate, sigan, sigan, sigan. Me sacó de onda que, o sea, que se haya tomado el atrevimiento de... De conseguir tu teléfono. Ah, para empezar, ¿cómo consiguió mi número? O sea... Chale, ese número de haber agarrado cuando anduvo contigo la georgeli, güey, te escuchó el teléfono. ¡Eh, güey, no te tendrá hackeado el teléfono! ¡Es lo que yo iba a decir! ¡Ey! ¿Qué te tiene hackeado? No, tira el teléfono, güey. Lo tiró. No, no. Un poco más razón, bájense a ver qué rollo. Pero yo lo hice todo. ¿Qué sabe que nomás la Diana se... Pero de todo modo, güey, quién sabe, güey. ¿Cómo tiene número la Diana y eso? ¿Ya ha sabido cosas de ella? Yo todo lo recé. Pero ella es el teléfono que ella te dio. Le pudo haber metido un programa, güey. Y ahí sale mi número. Le recetí todo, todo, todo. Pero tú no sabes, güey, esa madre, güey. Oh, no. ¿Tú también para qué le agarras teléfono, güey? Ah, si es tu ex, ¿para qué se lo aceptas? No, pero es que... Yo creo que no me lo dio. O sea, según me lo dio, pero el marco me lo dio, yo creo, güey. ¿Te lo entiendes? Pues a ver, me corre ese rollo el marco, ¿entonces, güey? Pues a ver qué rollo, bájense, güey, la neta. O te vas a dejar tú nomás, ¿verdad? Sí, tú, tú a ver qué rollo. Amigos, si nos hubieran mirado como bandidos esperando atrás de un carro. ¿Cómo es que si vos eso? Para meternos. ¿Por qué viene nervioso? Te miro la cara diferente. ¿Tú sabes qué? ¿Qué es la derecha? No, 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 no. Aquí, tú sabes... ¿Tú sabes...? ¿Están nervioso por verla? Está desesperado. ¿Tú sabes qué? ¿Qué es la derecha? Pues yo creo que sí. Y ahí está la jetoniza. ¡Vámonos! Ahí está la morra. Es ahí, está tan carabó. ¡Chore! ¿Estás acá con la Diana o qué onda? No, yo me voy a bajar solo. Pues tú, aquí, que Dios te acompañe. Ahí nos cuentas. Ahí nos cuentas, la neta. Si no salgo en cinco minutos es porque me las estoy... Pues no salgas. Échale un gritito ahí. Agua con el carro porque en el carro... Échale un gritito de ahí. ¡Buenas! Bueno, pues. Mira, güey, lo que te quieran, baboso. Mira lo que te andas comiendo, Chore. No cuidas. ¡Verga, güey! Va caminando como la troncha. Toro de Matilda, guacha. Ya me voy a poner para grabar a audio, güey. ¿Guacha? Pásate para acá, pásate para adelante, Chore. No, Chore, pero te van a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, güey. De la diana. De la diana. Pero también si se ve la cosa complicada, güey. Vas a tratar de hacer el paro de la diana. Sí, bueno, mami. Ahí me echas a mazo. Se metió. Sí, güey. Es, güey. Es, güey. Va bien decidida, Chore, güey. No, hombre, Chore. No se alcanza a ver, güey. Pues está platicando. ¿Cómo se llama? La Giorcha, ¿cómo? Gorgeli. ¿Era más gordita, no? No. No, no. No, la otra la Marley, la otra la novia, el Pistian. ¿Por eso? ¿Viste que está de brandillo? ¿Eh? ¿Viste que está de brandillo? Sí, güey. Se volvió seguro. ¿Qué anda a tutelar, ese verga? ¿Eh? ¿No te anda a tutelar? No sé, está bien. Mira, güey, la Diana, güey. Uy, qué pedo, güey. Si te agrada mucho, me voy a bajar, güey. Sí. No, neta. Güey, pero porque estás llorando, güey. Te da la cara de nervioso. No, todo bien. No, porque qué pedo, güey. No mames. Yo no me voy a bajar, güey. Pues no sé cómo viene. Yo sí le saco, güey, la neta. Eh, güey, que sacale cuenta, güey. Si hay pedos, güey, los predes son como cinco, güey. No, pero nosotros somos dos, pero no hay pedos. La doy. Es que mira, güey, tú sabes que se agarra... No es que vaya a ver, bronca, pero tú sabes que se calienta la cosa, güey. A todos se le hace fácil meterse, pues. Pues sí. Pues yo no me voy a meter, güey. O sea, son cosas... Yo no más se separa ahí. Yo no tengo por qué ni defenderte ni cuidarte a ti ni a ella. Más dame raíz. No, no. O sea, cuidar eso. Es una relación desde dos, güey. La Giorgela y yo no sé qué piensas, güey. La neta está mal, güey. Con todo esto, güey. Que está haciendo la morra, güey. Ah, entonces sí, güey. A mí, güey, en lo personal se me hace una pendejada, güey, que te ande espiando, que ande buscando a tu nueva novia, güey. O sea, fue una relación, güey, tú y ella, que ya no funcionó. Mira, ya no funcionó, güey. Mira, ya sale la Diana. ¿De qué estará hablando? ¿Por qué salió, güey? Claro, sale la Giorgela y ahí la tiene, güey. Mira, ahí la tiene. Ay, güey, la Diana, güey. Yo ya me hubiera venido, pues, si está enojada, güey. ¿Quiere estar ahí? Mira. Ay, no. ¿Sí, la creo que él es esa? ¿Y, güey? Verga, se ve bien cambiada. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Se ve bien cambiada a Giorgeli, güey. No puede ser. No puede ser. Chore. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chore. Mis 27 años, güey, nunca se ha peleado una mujer por mí, güey. No, por mí tampoco. Están alegando. Mira. Ya están alegando, mira. No, güey, pero la neta, güey, mi vida está muy bonita la día. Lo que es, está yo de hombre, güey. Yo de hombre, güey. Claro, güey, la neta. Es que la gente te comenta, pues, yo veo, güey. Comenten aquí abajo ustedes, gente. Verga, estamos haciendo como si fuera un video. Pero la neta sí está más bonita, pa. Sí, güey. Es puro pedo esto, güey. Están armando, güey. La neta, a mí me huele. Esto, güey, me huele más mal que los pañales del lejecito, güey. Mira, güey, mira, 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 mira. Yo veo como que se va a sacar un cuchillo de la Giorgeli, güey. Güey, qué está loca, güey. Hombre, güey, yo brinco, güey. Es muy caliente, güey. Están alegando, chores, güey. Miren, es que aquí no se ve, pero en el zoom, güey. Ven el teléfono aquí en el zoom, acéptate. Mira, 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 mira. Pero, güey, se está tronando los nudillos la Diana, güey. Güey, Diana, güey, se está tronando los nudillos. Y, güey, le va a soltar un derechazo, chores. No, güey, chores. ¿Qué hago, güey? ¿Me bajo? No, yo lo dejo en tu mano, pero si ocupas, ayúdame. Me bajo yo también contigo. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando en este momento, güey? ¿Qué pedo con esto, güey? Vamos a vallar, güey. Y, güey, esto va a estar bien raro, güey. Ay, no. Ay, no, cómo va a estar bien raro esto, güey. Hombre. Pateando el mamón, maya. ¿Está tirando un manotazo la Diana? No. ¿Chores? Sí. ¿Está marcando el medio en la Diana? Ay, el número, el número. Mira, Diana. Contéstame. ¿Qué pasó? Oye, ¿puedes venir? ¿Por qué? Sí, me voy Ok, bye ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hago? ¿Eso qué? ¿Cómo que qué hace? ¿Qué hace? Pues vine a hablar con ella sobre lo del mensaje Pues ya sé Pues qué, yo no le dije nada malo ¿Pero por qué haces eso? Solo le pregunté una cosa ¿Pero qué pido con esa pregunta, pues? ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene malo? ¿Qué tiene malo? ¿Cómo que qué tiene malo? Yorkele, ya te dije que yo no le dije nada Felicito, la neta, pues En buen plan Pero yo no le seguí diciendo nada O sea, me contestó y ya, ya, todo bien O sea, ya no le dije nada ¿Pero qué pido con eso? Eso no es de una persona Pues yo solo quería, yo solo quería saberlo, pues ¿Pero saber qué? Y en verdad te quiero, no, pues ¿Pero qué pido con esa pregunta, Yorkele, la neta? O sea, yo le dije que si estábamos con eso ¿Por qué nos queríamos, pues? Yorkele, déjate, pase de nada Sí, eso no es tan normal Tú cuando eres una persona normal ¿Por qué? ¿Por qué haces esas preguntas en una relación? Es una simple pregunta En ningún momento le falté el respeto No, sí, eso es cierto el respeto ¿Por qué? Porque qué pido, si tal vez nos estamos juntos Como los preguntas que no me quieren Pues, ¿qué tal si me dice que no? Oye, mira Seguramente voy a estar con él sin quererlo No se sabe Ahorita le voy a preguntar a todos ahí adentro Si nos la ve al piste ni siquiera a su novia Pregúntale ¿Tú crees que va a estar bien? Sí A ver, le voy a decir lo del celular Porque se me hizo raro O sea, el celular que le diste Está hackeado o algo así Claro que no O sea, ¿cómo por qué haría eso? O sea, porque no sabíamos de dónde sacaste mi número Entonces Pensamos y íbamos a la conclusión Que estabas hackeado que de ahí No, claro que no O sea, te lo di en donde ¿Pero es tu celular? Pues alguien me lo pasó ¿Pero quién? ¿Ustedes cómo entraron? Nosotros me metimos atrás de un carro No, no, no lo ocupas Yo te voy a dar otro Por eso, pero es que de eso no se trata ¿Para qué lo quieres? Pues ocupo borrar todo Todo lo que tengo ahí Va a agarrar así todos los números Y yo ahora sí todo Si quieres no lo debo Pero mañana pasado Pues se le regreso O sea, ¿tú qué harías? Si yo le acepto un teléfono a mi Que me quede No sé No están malos, ¿eh? No están malos como una pregunta Que hace otra Pero los players ¿Y tú aceptaste sin batallar? No, sí batallé Porque te dije Como que te hicieras callada Y la bestia Yo no sé en realidad Cómo estuvo esa salida Yo salí de la escuela A lo que me contaste Yo salí de la escuela Y ellos llegaron solos Y si no me querés Salen a los players Allá dentro ¿Y por qué? O sea, tan difícil ¿Y te puedo decir? No, no, no No quiero ir O sea, yo les dije eso Ah, y te subieron a fuerza No, no, pero dijeron Que fuéramos a comer ¿Obligado no te subiste? No, no me fui obligado Pero los players Hicieron que para grabar un video Y la bestia Y yo fui Y después de eso Cuando fuimos A ningún lado Hemos ido después No salga Ah, no, no No fuimos a ningún lado Pero cuando tuviste el celular También pudiste verme rechazado Ni siquiera O sea, pudiste ver rechazado el celular También Y tampoco lo hiciste No, pero yo O decirle ¿Sabes que no quiero hablar contigo? Yo te dije que no Pero, pero no O sea Buenas tardes Buenas tardes ¿Hablaste? ¿Qué? No yo Sí, ah, les quería preguntar una cosa ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Te acuerdas cuando fuimos a comer? Los tacos Va, que ustedes llegaron y me invitaron ¿Qué? Va, que no creía que ¿Y los fuimos amigados? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? No, va, que ustedes me dijeron que fuéramos los tacos Bueno, espero No, no hay ¿Cuándo fuimos a recoger todo en la escuela? Sí, va, que ustedes me dijeron Vamos a los tacos Pero dice que subió a batallando No, no ¿Has dicho ella a ese lugar? No, no, sí, por eso Ah, aparte No, pero porque los plebes pues Dijeron que querían tacos Y yo les dije A ver los tacos, va No fue nada de otro mundo, va O sea, llegaron ustedes Y me dijeron Vamos a los tacos Sí, sí, sí Pero no hubo problema en que fuera tú Pero, ¿qué iba a hacer? Pues los plebes me invitaron Decir que no querías ir Sí, dije, pues Pero, ¿cuál es el problema En que ellos no querían Porque yo además no pensé a ella Guache, lo que hizo ¿Por qué le mandaste la chaca de ella? O sea, le hice una pregunta ¿Qué, si me quería en serio, güey? Le hice una pregunta Pero pues Nunca pensé que iban a venir a... ¿Está bien eso lo que hizo? ¿Por qué? Ahí está, ahí está Pues para saber Si en verdad lo quería o no Si estoy con él es porque sí lo quiero Pues ya lo concluí O sea, pero te das cuenta Oye, ¿quieres a la Adrián de verdad? ¿De verdad lo quieres? Así de hijo Eso se me hace bien culero, güey ¿Por eso si usted está seguro Que siempre no es... No, sí, pues no Pero, pero, pero Pero es que es una falta de respeto Marta Es una falta de respeto Lo que dijo yo ya ni siquiera Les contesté La chayitita, güey O sea, yo... Me dijo que sí Ah, pues todo bien ¿Dónde tienen portada? No, pero mira Es como si yo te pregunto No sé qué está pasando Pero le hice señas a Marcos Que venga Ey ¿Qué tanto pedo traen ahí, güey? Pues yo no sé qué pedo aquí, güey Yo tengo como el árbol invisible ¿Es broma o qué? No No, la chayitita y la broma ¿La chayitita? Sí, güey No, no es broma, güey La chayitita y la mandó mensajes a la hija del chore, güey ¿Y ella viene a Perú, güey? No, no, pero Y no trae el chore para que le diga Qué rollo, pues Me da risa porque es bien tóxica, güey Y dijo que le va a decir Que le diga ahí en su casa Si la quiere ahí que se lo dé Que se me va grabando desde allá Sí, güey, güey Que se me va a decir patictona, güey No es una broma, güey A ver, güey Si no, porque dice que está hackeado el teléfono La verga, güey ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Directo Ya tenemos que no te mirar No, pero es que es un ejemplo Pues yo te pregunto Ah, ¿quieres a tu novia de verdad, de verdad? Si te saca de onda, güey O si le pregunto yo a tu novia Ey, ¿quieres a Marcos de verdad? Pero tú quién eras para preguntarle a Marcos ¿Eh? ¿Tú quién eras para preguntarle a Marcos? ¿Por eso, guey? ¿Por qué le preguntarle a Marcos? ¿Por qué pensó? ¿Por qué por ella es su ed, güey? Pero tú quién eras para preguntarle a Marcos Si quiere a su novia Es peor, güey Es un ejemplo, güey Sí, sí te saca de onda, güey Sí, voy a decir, si mi ex le pregunta a mi novia Sí, ajá Que si, sí, o si está raro Está bien, raro No, güey, ahí es falta de respeto Ah, sí, chale, un granete Pues yo no le vi nada de malo en ese momento Pero pues si les incomodó, molestó Pues ya le pedí una disculpa Y yo no sé qué más Pues ya era todo lo que veníamos Ya, pues todo bien Si están todo bien, todo bien Yo no sé ni qué, yo no los trago Porque íbamos a recoger la central Y nos cambió de que Estadísimo Y yo dije, ¿qué pasó? Pues, sí, amor Es que, guacha Aparte yo todavía me saqué de onda Porque yo ya estaba bien feliz Con la Diana hablándole Que, ay, voy a portar a la central Y de una vez la está enojada Ey, ven para acá Quiero hablar contigo rápido Y ya ven para acá Sí, que no sé qué ¿Qué? Porque ya sabía de la central Todo que viste Pues ya me había mandado un mensaje Por eso Pues por eso se enojó más chingos Perdón Amigos Hubiesen sabido lo incómodo Que era, a ver El silencio de estos dos No, pero la tío le dijera Y ya no se pasara el lanzo La neta Es que si te diste cuenta La neta Yo digo que hacía cosa de ella Porque este güey Si no, no se hubiera bajado Pero yo espero que él le dijera más Porque ya ves que Pero es que sí es él Es que así es él Así es él Él siempre quiere estar bien con todo Tú lo conoces No, pero yo Es que la neta Es que si es cierto Tú no eres así, pues No le ibas a cagar el palo, pues Que todavía se siga llevando con play Pero es que también graba con los play, pues Y no es que le diga Jorgeli cuando vaya yo No se puede hacer eso, ¿verdad güey? Es que ella debe aprender a respetar Si él te respeta, pues Ajá Ella debe aprender a respetar Así yo me quedaría un poquito ¿Cómo la he puesto? ¿Ustedes qué opinan la neta? Pues, es más Que la gente ponga ahí ¿Qué opinan sobre La acción que tuvo Ella hacia mí Y la acción que tuvimos nosotros Hacia ella también, pues O sea, estuve mal En ir a hablar con ella O ella estuvo mal En mandarme Ay, no sé Estoy muy estresada Pero comenta Ya, dense un abrazo Hombre, todo bien Para que vea la gente Claro No te puedo dar beso Porque estoy enfermo Pues En el cachete sí Ya, todo bien Bueno amigos Pues, la neta Esto era un video Que iban a ir a comer Pues mañana vamos a comer Ey, mañana Perdón por arruinarle Su salida Quieres ir a un rancho A cabalgar ¿Qué? A un rancho Vamos Pues vamos Pues vamos Vamos a ir a un rancho A cabalgar con un compadre Al rancherito No da igual la gente Ahí, la neta Si vamos Más trapero Bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dale like Suscríbete Comparte Yo soy Leer Cara Pues más que un video Fue algo que nos pasó imprevisto Y pues está mal pedo esto Que haya pasado Pero pues vamos a seguir Echándole para adelante Nos vemos en la próxima Hay más chore Y Diana Iba a decir Hay más chore ríos Y Diana salado Y seguimos en la próxima ¡Qué oración!